Recuerdo como un niño sus palabras Consejos de una madre fiel y sabia No se olvidan para siempre quedarán Ellas vuelven una y otra vez Como lámpara a mis pies Cuando siento desmayar Calma, que la vida no se acabe Con el sol de la mañana Volverás a sonreír Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Siempre para decir Yo sé que piensas que tu historia acaba Y que al final no ha sido un cuento de alas Que tus sueños no verán la realidad Pero no, no te brindas ten confianza Que la última palabra Dios es quien la escribirá Calma, que la vida no se acaba Con el sol de la mañana Volverás a sonreír Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Siempre para bendecir Eres fiel a sus promesas Ya verás y solo esperas Algo grande viene para ti Algo grande viene para ti Calma, que la vida no se acaba Con el sol de la mañana Volverás a sonreír Calma, volverás a sonreír Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Siempre para bendecir Si